Si le dieran a escoger una mitad de su hijo, ¿cuál preferiría? ¿Qué clase de pregunta es esa? No se enoje, es solo una pregunta. Cambia de canal, ya me está preocupando. ¡Ahí está! ¡Miquel! Y lo que importa aquí, y hay que aprender. Lo importante es hacer lo que los niños quieren ver. Y nunca hay que dejarlos ir, cerca del TV. Simplemente no instalaré la para tribiotizante. ¡Miu! Y nunca hay que – mascara' strempon. Y nunca hay que – mascara' strempon. Miu! Landí, lit, lit, lit! Y nunca hay que – mascara' strempon. La fantasía de lo real, de lo real, de lo real, sus cerebros se ablandarán, su muerte se congelará, su lume no encenderá. El pequeño Miguel te ve, sentimos al verlo así, al verlo así. Desde que el fin, 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 el factor estarballo así, tendremos que esperar el fin, si no podemos regresarlo a su cama. Se lo ganó. Sáquenlo.